El tiempo de más pasa el tiempo hace más Hacerlo de siempre es cuando voy a empezar Todo el mundo se va, no te observa, no te observa, no te ves tiempo para tomar El tiempo de más pasa el tiempo, necesitas hablar y escuchar El tiempo de más pasa el tiempo hace más El tiempo de más pasa el tiempo hace más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!